Buenos días a todos, un placer estar aquí con ustedes, nos acaban de presentar, nosotros somos Amber, orgullosamente hidrocálidos, y para quien no nos conozca, les espero y les esperamos dejar una buena impresión. Gracias. 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 Muchas gracias. Hoy vamos a tocar una rolita que probablemente muchos de ustedes no conozcan. Es una canción que probablemente saquemos en diciembre. La canción se llama Brevedad y no es tan breve. Espero que la disfruten. Gracias. 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 Gracias.